¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Leicester frente a West Ham. Pica el balón. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. La saca fuerte hacia arriba. Aleja el peligro por ahora. Le pegó. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. 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 Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Se abre el marcador 1 a 0 estamos Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja La juega profundo por afuera Va al centro Saca el balón Y aleja el peligro Todivo Le pega fuerte hacia adelante Se la saca de encima Wings Wings Abre el juego por la izquierda Magnífico lo que hizo Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro ¡El cabezazo! Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Sigue Gran chance Gran ocasión La cruz a los medios El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente para reaccionar Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Ay, qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada Intenta un pase al vacío Winks La abre al sector izquierdo Buen pase Vardy que se la lleva Enorme pelota Intenta alejar el peligro de su área Qué bien se demarcó por afuera Pelotazo al área Todivo Revienta la pelota Bien lejos Centro al área Buen despeje en zona peligrosa Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea No Es el único camino Se hacen compactos Se cierran Bien por el centro Un embudo proponen Mucha gente en el medio Saben que el rival Se inclina a atacar Con muchos centros al área Quieren poblar esa zona Para evitar que la pelota Llegue a los delanteros Bueno, dale Veremos si les funciona Vamos a ver qué pasa Impresionante disparo Emerson La sacan lijos del área El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Fue un partido cerrado Con un solo gol Que terminó siendo determinante Para quebrar la paridad La verdad